La Primera Guerra Mundial El desarrollo de casi todos los roles de la aviación militar. De hecho se ven escenas de observadores, que fueron las primeras de reconocimiento aéreo, las fotografías, después la caza, que empezó con el tema del control del aire. La aviación de caza, y aquí se ve perfectamente, es para impedir, para negarle el dominio del aire al enemigo. Y ahí el piloto de caza, por eso se considera más noble, porque el que bombardea tira bombas y mata al de abajo. Pero el de caza va a evitar que el bombardero actúe. Pilotos y condecoraciones. Les dejamos con las águilas azules.